En Andalucía hay más de 2.000 menores que viven en centros de protección y necesitan una familia. Hoy comienza una campaña en los medios de comunicación que nos hemos comprometido con la infancia. La intención es proporcionarles toda la información necesaria para que ustedes sepan cómo adoptar, cómo acoger o cómo ayudar convirtiéndose en familias colaboradoras. Y está con nosotros María José Sánchez Rubio, que es consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Bienvenida. Bien hallada. Siempre pensando en los niños. Pues la verdad es que los niños son una prioridad. Yo creo que son una prioridad de la sociedad andaluza, que siempre ha sido especialmente acogedora y cariñosa con las niñas y con los niños, y también del gobierno de Andalucía. Y es verdad que todas las opciones son buenas cuando se trata de dar a un niño el calor de un hogar. Tenemos muchas formas de hacerlo, ¿no? Bueno, todas las opciones son buenas, pero la mejor es que los niños estén siempre en familia. Claro. Y por lo tanto, el concepto de familia sí que es un concepto que ha venido cambiando. Y por lo tanto, hablamos de familia, puede ser familia extensa, puede ser familia acogedora, cualquier modelo de familia, pero que lo más importante es que tenga el valor que tiene la familia, que ser el lugar donde las personas son acogidas, queridas y ayudadas en un proceso de crecimiento y de desarrollo como el que tienen que tener los niños. Siempre en familia es lo mejor. Sí, me refería a que existen distintos métodos que podemos hacer, ¿no? Podemos adoptar, podemos acoger, podemos ayudar con fines de semana o con vacaciones, dan diferentes opciones, ¿no? Efectivamente, hay muchas posibilidades de ayudar con la crianza de los niños y las niñas, aunque no sean tuyos. De hecho, en el acogimiento familiar hay modalidades de un acogimiento que puede ser temporal, que puede ser permanente, que puede ser pensando en que finalmente haya una adopción. Es decir, hay distintas modalidades, por familia extensa, por familia que no es extensa, sino que es familia acogedora y, por supuesto, después la posibilidad de que los niños tengan una adopción plena, que es otra de las opciones, claro. Yo sé que hay muchas familias que dicen, es que lo haría, es que lo haría, pero les falta a lo mejor ese pequeño impulso de dar el paso muchas veces por miedo, por desconocimiento, porque dicen, bueno, ¿qué les habrá pasado a estos niños? ¿Quiénes son estos niños, consejera, que necesitan familia? Normalmente son niños y niñas que han tenido dificultades en sus familias y que, al final, no puede mantenerse en lazo biológico con sus familias. Eso lo que hace es que se ejerza un desamparo al respecto de estos niños por la entidad pública, en este caso la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que es competente, y se tutele a estos niños. Esa tutela se puede ejercer en el ámbito de un centro o en el ámbito de familias acogedoras. Más de 4.300 niños y niñas, 4.300 niños y niñas, están ahora mismo en acogidas por 3.000 familias acogedoras en Andalucía, que hay que siempre agradecer porque es un acogimiento que tiene un componente de generosidad grande, aunque hay remuneración en muchos casos, pero hay también un ejemplo por parte de estas familias que acogen. A veces son familias extensas, es decir, que no son los padres y las madres, pero pueden ser los abuelos, las titas o alguien de la familia, o son familias externas que están valoradas para poder ser acogedoras. Y ahora mismo, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que necesitaríamos? Normalmente, los niños que tienen más dificultad y las niñas que tienen más dificultad para que sean acogidas son niños y niñas que tienen necesidades especiales, pueden tener algún tipo de discapacidad, o pueden ser un grupo de hermanos, pueden ser de etnias diferentes o de razas diferentes. Esos son los niños y las niñas que suelen tener más dificultades a la hora de que se produzca el acogimiento familiar. Por eso es importante que se divulgue y se conozca. Hay un teléfono que ustedes después facilitarán para que precisamente las familias se pueden dirigir. ¿Lo están viendo en pantalla? 900, 92, 11, 11. Y hay un portal, un portal web, siempre en familia, en la propia consejería, dentro de la página web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, donde te dan acceso más amplio a esa información. Lo importante es que esa generosidad que existe en muchas familias en Andalucía se traduzca en una acogida de niños o niñas en el entorno de las familias. Hay casos extraordinarios como familias que tienen sus propios hijos y sus propias hijas que al final se convierten todos en acogedores y que acogen grupos de hermanos. La verdad es que es un ejemplo. Cada año los reconocemos con los premios Andaluna a un grupo de familia y cada año nos sorprendemos con esos gestos. Sobre todo lo que te dan, porque aquí decimos, bueno, son niños que necesitan, que necesitan un hogar, necesitan el calor de la familia. Es verdad, pero muchas veces nos olvidamos de recalcar todo lo que ellos van a aportar en esa casa, que es muchísimo. De hecho, en las familias lo que te comentan siempre es que pensaron que iba a tener un componente de sacrificio. Y al final te dicen, bueno, es que yo he recibido mucho más de lo que doy, cada día recibo mucho más de lo que doy. Porque son niños y niñas que normalmente han sufrido desapegos, a veces han sufrido malos tratos y acogen el cariño con una respuesta inmensa que las familias acogedoras lo reciben inmediatamente. Son niños que se apegan muchísimo y que buscan el contacto, que quieren que los abracen y que los quieran, y a la vez ellos quieren y abrazan, claro. Y son familias que no están solas también, porque hay quien piensa, ay, bueno, yo sabré enfrentarme a esta nueva situación. También se da asesoramiento a las familias para cualquier problema que pueda surgir. Nosotros tenemos unas entidades que en cada provincia trabajan, por ponerle un ejemplo reciente que estuvimos visitando en Almería, en la Cruz Roja, y hay una entidad en cada provincia que se ocupa de la captación de posibles familias acogedoras, pero también de la información y después del seguimiento. Se ha establecido un teléfono, un contacto directo a cualquier hora del día, para cuando las familias de acogida puedan tener un problema y necesiten recurrir a un técnico, sea psicólogo, psicóloga o sea cualquier otro profesional, para que les apoye en un momento determinado. Las familias suelen tener una información al respecto del menor que acoge, la información cuando son acogimientos, hay familias acogedoras de urgencias que no saben nada del bebé porque inmediatamente lo tienen que acoger y la información, incluso los servicios técnicos no tienen todavía esa información, pero posteriormente se da una información, la información que permite poder tener a los niños en convivencia sin que se vulnere la reserva de algunos datos que hay que proteger por la protección de datos a la que la ley nos obliga. Pero normalmente suele hacerse eso. Hay un tratamiento especial en los temas sanitarios, en cuanto a medicinas, a protección farmacéutica y también en cuanto al acceso al nivel escolar. Es decir, que son niñas y niños que inmediatamente van a ser escolarizados cerca de donde viven estas familias acogedoras y que lógicamente van a tener una supervisión especial mientras se produce todo el proceso de acoplamiento de los niños y las niñas con las familias. Se trata de hacer todo lo más normal posible. Efectivamente. ¿Qué perfil se busca de familia? Por ejemplo, una persona puede ser un acogimiento monoparental, una persona sola puede decir, yo puedo acoger a un niño. Por supuesto. Y además, en primer lugar, se buscan familias para niños, no niños para familias. Y por lo tanto, hay que tener una evaluación, se hace un informe de idoneidad, que es el mismo que se hace para las adopciones. Se hace un informe de idoneidad y hay bastantes perfiles de familias en estos momentos que estarían dispuestas y que después, una vez que tenemos al niño que necesita el acogimiento, se busca la mejor familia para este niño o para esta niña. Es muy importante y creo que también destacar que todos los modelos de familia están haciendo acogida en estos momentos. Tenemos familias de pareja del mismo sexo que están haciendo unos acogimientos familiares ejemplares, ejemplares o familias incluso ya de un poquito mayor edad, aunque normalmente suelen ser familias jóvenes, que también lo están haciendo o personas solas que lo están haciendo. Es decir, se busca reproducir un perfil familiar de lo normal en nuestra sociedad. Y al final, los resultados son magníficos, como los niños y las niñas están, y la felicidad que se les ve demuestran que está teniendo éxito el acogimiento. Una familia colaboradora y de acogida estuvo en este programa hace unos meses, nos contaba su experiencia y nos decía hay que estar preparados también para el momento en el que puedan tener que marcharse. Nosotros siempre pensamos que eso es bueno para ellos, si ellos pueden volver con sus familias, eso siempre va a ser positivo, porque ya significa que la situación que hizo que se abandonaran esa tutela se ha restablecido. Para eso hay que estar preparados también, consejera. La formación que se le da a la familia inicial, sobre todo antes de que se produzca el acogimiento, tiene un componente importante de que se sepa cuál es el objetivo. No es lo mismo cuando tú solicitas adoptar un niño o una niña que cuando tú quieres ser familia de acogida. La familia de acogida, en la mayoría de las ocasiones, no termina en una adopción del menor que acogen. Pueden acoger un menor que una vez que están encauzadas sus vidas, pues esa familia acoge a otro menor diferente. Entonces, esas familias están preparadas porque, como es lógico, hay que reproducir el ambiente familiar. Y el cariño familiar se produce. Y los niños se encariñan. Y la familia se encariña. Entonces, la preparación tanto para el acogimiento como para la posterior salida a una solución definitiva de la vida de este niño o de esta niña, que puede pasar por volver a su familia biológica o por la adopción con otras familias diferentes, es un proceso complejo que tiene que estar acompañado y que a veces, pues, cuesta. Y a veces cuesta. Pero lo saben desde el antes, ¿no? El corazón va por libre, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hay quienes dicen, yo es que no tengo tiempo, no tengo mucho tiempo, me encantaría, pero tienen la opción de las familias colaboradoras, que es muy interesante. Está funcionando muy bien, ¿no? Las familias colaboradoras funcionan muy bien, muy bien. Vamos, yo tuve una experiencia muy cercana y es que mi madre, en un momento determinado, fue familia colaboradora. Y entonces, Charito venía los fines de semana y estaba en la casa y después volvía a su ritmo normal. Para fines de semana y vacaciones, ¿no? Efectivamente, en vacaciones, en fines de semana. Y, bueno, nosotros tenemos experiencias además grupales en Andalucía, que fue la primera comunidad que lo hizo, que tiene que ver con los niños y con las niñas saharauis, que ahora mismo están ya aquí, que van a venir ya, que ya las familias están preparadas, que son acogidas de grupos, vamos, vienen grupos, pero se acogen individualmente, que también son acogidas temporales. Y ese concepto tiene... Y quien lo prueba, repite. Repite, repite. Y además cuando... Y tripite. Y además cuando los niños ya se hacen grandullones, se hacen grandes y no vuelven porque tienen sus propias vidas, las familias se quedan un poco tocadas. Exactamente igual que cuando los tuyos se te van de casa y el nido se quedaba vacío. Bueno, pues seguro que hemos convencido a alguien que está en casa y que todavía no estaba por la labor, que le faltaba ese empujoncito. Hay muchos niños que están esperando familias y la experiencia es de verdad auténtica, con mayúsculas y con todas las letras. Lo sé bien. Consejera, antes de despedirla, le quería preguntar, porque hay un conflicto ahora mismo con los trabajadores de la dependencia y no sé, ¿qué les diría? Que están en huelga indefinida. Bueno, en primer lugar, no es con los trabajadores de la dependencia. Los trabajadores de la dependencia son 45.000 en Andalucía, muchos tienen que ver con la ayuda a domicilio y son trabajadores vinculados a ayuntamientos, son de la agencia de la dependencia. Fundamentalmente los teleasistentes y las teleasistentes de la agencia y también los que ejercen la tarea de valoración. Bueno, saben ustedes que están negociando el convenio, un convenio único. Hay tres convenios vivos en la propia agencia, cosa que hay que superar y hay que firmar ese convenio único. Hay un preacuerdo y ahora se está trabajando ya en la fase final antes de sacar el convenio. El tema se va a resolver con seguridad. Lo que pasa es que estamos en la última fase, sobre todo intentando que se encaje la solución que está prevista en toda la legislación, no solamente la autonómica, sino la estatal. Porque ha habido algún otro problema y el propio techo de gasto y algunas situaciones han dado lugar a que acuerdos adoptados después hayan tenido que revertirse. Lo importante es que una vez que se saque, después de tiempo esperando, sea con todas las garantías legales. Pero nosotros, además de valorar el trabajo que hacen, que es magnífico estas trabajadoras y trabajadores, también vemos la necesidad de que finalmente el convenio sea único y salga lo antes posible. Así que en esa actitud está ahora mismo la Junta en su papel de patronal al respecto de estas personas que son en toda España el único sistema público que atiende la teleasistencia y que gestiona lo que es la gestión a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Y que lo queremos preservar. Va a seguir siendo público, lo queremos preservar. Bajo ningún concepto lo vamos a externalizar. Estamos muy orgullosos de ese trabajo y lo que queremos es que finalmente se resuelvan los temas de las reivindicaciones laborales legítimas de los trabajadores y trabajadoras. Pues seguro que les ha tranquilizado. Con seguridad va a resolverse. Lo que pasa es que la negociación siempre tiene sus tiempos y a veces son más de los que ellos quieren y de los que queremos nosotros desde la consejería. Bueno, buenas perspectivas nos trae. Pues muchísimas gracias. Consejera, que vaya todo muy bien y que se adopten. Acojan a muchísimos niños. Gracias. Hay que animar a la familia, sí.